Color azul, Ellie. Color rojo, Lilo. Big Girl Ellie. Y se va preparando Big Girl Vico. En color azul. Rigel. Color rojo. Recuerden que inicia el azul y es un minuto del round máximo. ¿Ok? DJ. ¡Suéltala! ¡Bastoro! Venga Ellie Sinaloa. ¡Let's go! Lilo, Ciudad de México. ¡Lilo! 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 ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Se acabó, se acabó, se acabó! ¡A la nada! ¡Están comiendo! Ahí está. A huevos sin decirles, ¿viste? Si el señor no aplaude, voy a apagar el aire. ¡Todos juntos, el aplauso para ellas! ¡Jueces! ¿Listos? ¡Gymbox! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Eli! ¡Bigger Vico! ¡Bigger Regal!